Mi chayita riojana, madre vidala del carnaval, tu corazón coplero, aviva el fuego de mi cantar. Tu corazón coplero, madre vidala del carnaval. Vela y tu gesto antiguo, tu agüita es poca pero se da. Mojando una chinita, un chango se puede enamorar. Mojando una chinita, tu agüita es poca pero se da. Mamá, no sé si vuelvo, me voy a festejar. Ya tense la chirlera, mi alma chayera, se va, se va. Albaquita en la oreja, viejas vidalas en el buquear. Aromas de romero, algún palo está por coronar. Una comadre hechura, simpleza pura de la brojal. Una comadre hechura, algún palo está por coronar. Me voy pa'l topamiento, viera qué lindo quedó el puyay. Con la camisa vieja, que el tata usó pa' ganar el pan. Con la camisa vieja, viera qué lindo quedó el puyay. Mamá, no sé si vuelvo, me voy a festejar. Ya tense la chirlera, mi alma chayera, se va, se va. Albaquita en la oreja, viejas vidalas en el buquear.